Buenas tardes a todos, que tal, que tal, buenas tardes, aquí os traigo Outunboxing, bueno, el de hoy os mentiría un poco si no os he dicho que ya la he abierto antes, me reconcomía un poco no saber como estaba por dentro, pero os digo que lo he dejado lo más parecido a como estaba nuevo así que ahí vamos, aquí os traigo la Playbook, bueno, digamos que para algo que hacen los de Blackberry que me gusta porque, bueno, lo demás, digamos que me parece un poco atrasados hasta ahora, esto es genial como siempre, me la ha subvencionado mi novia, pero bueno, aquí vamos a lo importante, Outunboxing bueno, como veis la caja tiene una presentación muy buena, ha intentado enfocarla un poco a la consola de juegos no sé si ha sido un fallo o un acierto, la verdad es que hay muchos juegos para ella y como no ha tenido gran, digamos, un gran impulso por los medios o por la propia Blackberry muchas de esas cosas hoy en día podemos incluso bajarlas gratis, cosa que, bueno, ahí nos ahorramos un dinero eso sí, el Market ya os vais olvidando, ahí suelta dinero a lo loco, o sea, vamos, pero como el iPad o peor bueno, las clásicas pegatinas, esto hecho en Taiwán, accesorios de China, bueno, evidentemente bueno, aquí tenemos todas las características, voy a resumirlas en un momentín la más importante de esta tableta es que tiene un procesador de doble núcleo con, digamos, multitasking, bueno, que puede hacer tareas en segundo plano sin tener ningún tipo de de ralentización, es decir, que por mucho carga que le metamos, las aplicaciones van a estar en segundo plano igual que podrían estar en un ordenador de sobremesa luego también lleva un giga de RAM, Bluetooth con EDR, Wi-Fi de última generación, bla 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 bla, o si me dejo algo ya os lo pondré en comentarios luego también tiene una salida micro USB, micro HDMI, un puerto propietario para carga rápida que también tengo por ahí un adaptador que intentaré enseñaros al final del vídeo bueno, procedemos al desembalaje también deciros que una de estas, a día de hoy os puede salir a muy buen de precio porque como RIM está interesando problemas financieros digamos que mucha gente se está tirando del barco a lo loco pese a que a día de hoy la tableta sigue estando actualizada y siguen sacando actualizaciones para ella pero al parecer la gente ha dejado de confiar en ella, cosa que es lógica pero bueno, la verdad que a mí me está gustando mucho yo mismo no me voy a deshacer de ella ni en un futuro seguramente porque es una tableta que realmente me ha gustado de todas que hay en mercado buscaba algo diferente, esto es realmente algo diferente ah, y también deciros que este es el modelo de 64 GB lo hacen de 16, 32 y 64 GB en su versión sin 3G de 32 GB con 3G y de 32 GB con 4G si queréis la de 32 GB con 4G ya podéis ir a Canadá porque vamos, lo que es por Ebay o traerla aquí, la locura total de 3G he visto alguna pero la verdad se cuentan con los dos de la mano bueno, procedemos al deshematado, aquí tenemos el logotipo de BlackBerry todo muy sencillo, muy mate, muy simple pero a la vez elegante el clásico papel protector y aquí tenemos el aparato en cuestión vamos a dejarlo para luego a ver, aquí tenemos los manuales chorrada, no sé ni para qué va a abrir papeles, mil papeles, tropecientos mil millones de cosas dentro pero, bueno, mira, aquí era de todo, bla, bla, bla mano de usuario, bueno anda, mire, esto se me olvidaba la clásica lámina para limpiar la pantalla que nunca viene mal bueno, deciros que he eliminado los del resto de idiomas porque, bueno, realmente no sé para qué necesitamos más bueno, dejamos donde estaba ahí se va a quedar por si los dos siglos y aquí tenemos, ¡chan! el cargador vamos a proceder a ese embalado bueno, deciros que este no es el modelo de España es un modelo de Reino Unido aquí tenemos el cable USB aquí tenemos, ¿ves? el USB y el micro USB con todos los logotipos y tal y aquí tenemos el cargador de corriente de la Playbook como veis, viene sin clavija bueno, es de color naranja el micro USB también y aquí viene la clavija para Reino Unido yo en mi caso, la verdad que es que no lo he no lo he ni sacado porque no lo necesito como os iba a decir prefiero la estación de carga que es mucho más rápido y así no desgasta más el USB que al parecer en los modelos de Playbook no sé si son determinados modelos sino en todos el USB, digamos, que no es tan fuerte ni tan duradero como podría ser en otras marcas fundamentalmente creo que es por su bajo amperaje este cargador solo es de 400 miliamperios cuando, por ejemplo, el cargador de un smartphone normal y corriente por ejemplo, el código que estoy grabando ahora mismo es de unos 1100 entonces creo que no es que sea duradero es que le metemos más miliamperaje de la cuenta y se podría quemar entonces yo aquí tengo la estación de base de carga rápida que os la voy a enseñar ahora mismo aquí está esto sería la estación de carga rápida de BlackBerry como veis aquí tiene unos pins magnéticos que se encajan en la BlackBerry y cargaría de una manera mucho más rápida y en menos tiempo que lo que sería con el cargador también he probado con otro cargador de móvil por ejemplo de un Samsung de 1000 miliamperios y la tableta no carga o sea que me hace pensar que eso lo cargaría o con el cargador original o con cargadores de cerca de 400 miliamperios porque el voltaje es de todos 5 bueno aquí es donde se enchufa la corriente lo vuelvo a dejar aquí enchufada donde lo tenía en la mesita y salimos con el unboxing bueno aquí le tenemos la BlackBerry nos viene en esta elegante funda de neopreno se puede usar para la vida cotidiana la sacamos con cuidado no vaya a salir disparada bueno también tenemos aquí una hoja que es más estúpida que otra cosa sobre cómo funciona y bla 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 servicio técnico bueno como veis realmente esta BlackBerry se puede comprar la de cualquier parte del mundo porque te trae todos los idiomas y si te puedes ahorrar un dinero haciéndolo de otro país pues oye eso que ganas sacamos el plástico lo bajamos por aquí se pega con todo que raro bueno y aquí tenemos la BlackBerry lo que os decía tenemos la cámara frontal y el indicador luminoso estamos llenos de mierda estas cosas salen de la caja y ya estamos llenos de mierda tenemos dos altavoces frontales aquí podemos verlos ahí está el altavoce la cámara frontal es de dos megapíxeles como veis los bordes pues bueno son suaves no tienen nada tenemos aquí un micrófono el jack de dos y medio otro micrófono la cámara trasera la cámara trasera es de cinco megapíxeles la delantera es de dos megapíxeles altavoces estero en la parte de adelante el logotipo de BlackBerry luego en la parte de abajo lo que os decía aquí tenemos el dock para el cargador rápido por ejemplo el micro usb para pasar aplicaciones o conectarlo al cargador de serie o cosas así y la salida de micro usb para poder conectarlo a la tele aquí tenemos la capacidad de la tele en este caso 64 gigas bueno demás cosas técnicas el logotipo de BlackBerry en la parte de atrás y ahora voy a encenderos bueno aparte tenemos también lo de encender play, pause el volumen aquí en la parte de arriba voy a encenderosla tengo que decir que la encendida aquí tenemos el rojo que está encendiendo la encendida de BlackBerry en esta tableta es la cosa más patética que existe en el mundo pues igual te tiras ahí la hostia de tiempo sabes bueno como la encendida de los móviles BlackBerry la verdad que es lento que te mueres con el tiempo que tarda esto en encender se encenderían varias tabletas de otras marcas pero también tengo que deciros que el sistema me encanta es muy estable tiene muchísimas aplicaciones porque por ejemplo es compatible con todas las aplicaciones de Android bueno todas no pero tiene un una especie de emulador precargado de Android que en la última versión del sistema que es la 2.1 funciona muy bien y muchas de las aplicaciones que tenemos para Android se convierten rápidamente a el formato bar que sería lo que tiene sería pasarlo de APK que sería Android a bar que sería el formato BlackBerry y funciona muy bien no tendréis problemas procesadores de texto por ejemplo creo que hay una que es una suite parecida a la de Office y tal bueno eso ya lo vais viendo y tal puede que haga una review enseñaros enseñándoos todas las aplicaciones que tengo en la BlackBerry y bueno creo creo que nada más una cosa que me gusta muchísimo también es el el led luminoso de la parte frontal bueno aquí como veis sigue saliendo circulitos se van a colores se ve gachorral bueno sí para distraerte de que tarda por lo menos un minuto o dos no sé cuánto tiempo llevamos mira qué bien el reloj sin tela creo que por lo menos llevamos ya un minuto encendiendo la BlackBerry y no tiene no tiene no parece que vaya en el día la batería de la BlackBerry esta la verdad no es que sea mala o sea realmente usándola mucho dos días bien bien te llega o sea no tengo quejas al respecto pues estar jugando y jugando y jugando y vendo vídeos y películas y música y lo que te dé la gana que va bien navegando por internet va genial eso sí el navegador de serie no es gran cosa pero han sacado otro navegador que se llama origami que va muy bien la verdad venga ahí sigue rosa venga fiesta bueno al fin al fin dios al fin bueno aquí tenemos el menú bueno el menú lo tengo personalizado de serie tendríamos algo así evidentemente sin este navegador que es el origami que os acabo de comentar la aplicación de ebay que es imprescindible para mi esto que os hablaba antes el office suite este es un programa de android yo lo tengo aquí convertido para BlackBerry funciona perfectamente bueno aquí el led que os comentaba ahí está ves porque tengo un correo electrónico y bueno como veis las aplicaciones no son pocas con un poco de esfuerzo puedes tener chorrocientas aplicaciones y juegos los que quieras también de hecho y tengo pocos o sea podré bajar muchísimos más y vídeos bueno con solo abrir la biblioteca de vídeos con los pasas tranquilamente desde el ordenador y serios y más serios y venga que te dé la gana aquí y luego lo que os decía multitarea subes puedes abrir el market venga para allá el market también bueno lo acabo de encender pero la verdad es que carga relativamente rápido ahí lo tenemos el market y no hace falta que lo cerremos pasamos a otra aplicación aquí tenemos la aplicación vídeos podemos dejar la aplicación en segundo plano podemos entrar en el correo electrónico bueno todo lo que quieras y bueno nada más espero que os haya gustado esta vez no tengo ninguna pegatina en forma de tiburón pero oye mira tengo una pelota de luz que que algo así se mueve y tiene coloritos y tal bueno pues muchas gracias por ver el vídeo y hasta dentro de otro unboxing a ver cuando hago otro muchas gracias adiós adiós Gracias.